Muy buenos días con todos y con todas. Buen día a las personas que nos siguen también a través de Internet. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 25 de junio del año 2012. Y como primer acto le voy a pedir a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar lista. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarezo Núñez. Señorita Carmen Chaoca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Muy bien, entonces con el quórum de ley, teniendo en cuenta que el señor Teniente Alcalde se encuentra de licencia, vamos a la aprobación del acta. Los señores regidores tienen en sus manos el acta de la sesión anterior. Aquellos que quieran hacer alguna observación, ¿hay alguna observación? Aquellos que quieran aprobarla, sirvanse de levantar la mano del señal de conformidad. El acta ha sido aprobada en su totalidad. Siguiente punto. Estación despacho. Señor Alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta suscrita por el regidor Luis Molina, la misma que voy a dar lectura. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, de mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su atenta carta indicada en la referencia, mediante la cual me reitera la invitación a viajar en mi calidad de regidor a la ciudad de Ocala, Florida, Estados Unidos, con el fin de verificar la construcción del camión de bomberos. Le expreso nuevamente mi gratitud por esta gentil invitación, sin embargo me veo obligado a declinar de la misma debido a mis recargadas tareas profesionales. No obstante, le sugiero que el jefe del Cuerpo de Bomberos de Miraflores pueda ser considerado para este viaje, teniendo en cuenta su reconocida especialización en asuntos de esta naturaleza. Hago propicio la oportunidad para reiterar a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Luis Molina Arlés, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Bien, aprovecho esta carta que usted menciona, señorita Secretaria General, a la vez mencionar que atendiendo a la sugerencia realizada, hemos preparado un proyecto de acuerdo de consejo donde incorporaríamos al viaje de fiscalización al jefe de la Compañía de Bomberos número 28. Y voy a pedirles entonces a los miembros del consejo que se sirvan a aprobar, si lo consideran pertinente, que esto pase a la orden del día para poder votar este acuerdo de consejo. Si los miembros del consejo están de acuerdo en que pase a la orden del día este proyecto de acuerdo, por favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Muy agradecido, pasa a la orden del día. ¿Tenemos algún otro tema en la sección despacho? No, señor alcalde. No tenemos. Vamos a pasar entonces a la sección de informes. Yo quisiera muy brevemente aprovechar para reiterarles el informe que les he hecho a los señores miembros del consejo cuando nos hemos reunido previamente en el consejillo para hablar sobre el tema relacionado con el desplazamiento del muro en el malecón Balta. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la noche el día martes, martes 19, y son más o menos unos 20 metros de un muro separador muy antiguo que estaba ahí casi al frente de las instalaciones de la clínica Good Hope. Este muro separador se cae, jala un poste de Luz del Sur y afecta a algunas otras instalaciones de Luz del Sur también. Porque, felizmente, no han habido daños personales que lamentar, ni heridos, ni gente dañada en la vida. Esto nos ha llevado a pedir una serie de informes. Hemos tenido informes de varios ingenieros especialistas en la materia, externos y también de internos. Hemos tomado algunas medidas preventivas. Se ha hecho un trabajo de limpieza. No hemos todavía iniciado los trabajos a profundidad porque todavía Luz del Sur sigue trabajando en la zona y es riesgoso poder ingresar con más gente o más cuadrillas, hacer otros trabajos ahí. Luz del Sur está terminando aproximadamente el día de mañana y de ahí vendrá un trabajo mucho más serio y más profesional que buscará que esa zona esté estabilizada como se hizo con el Parque Letonia. Eso es un poco lo que se está buscando. Sin perjuicio de ello, hemos pedido al decano nacional de ingenieros del Colegio de Ingenieros que nos recomiende a algunos profesionales que puedan tener especialidad en geotecnia o en ingeniería relacionada con la materia para hacer un trabajo mucho más profundo. Ya en los últimos días hemos recibido también una comunicación donde hay varios profesionales sugeridos. Estamos trabajando con uno de ellos y la idea es que se haga un informe total de lo que es el malecón Balta. Sin perjuicio de eso, también vamos a, más adelante, a pedir una información relacionada con la calidad del puente. El puente de Viena también es un puente construido hace algunos años atrás y cuya estructura fue pensada para un determinado momento. Hoy en día hay más afluencia de vehículos, más carga con camiones pesados, etc. De ahí se ha generado el interés de poder verificar cómo se encuentra este puente y también verificar cómo se encuentra el resto de los malecones. Vamos a hacer un trabajo en ese sentido. Sin perjuicio de aquello, estamos nosotros también solicitando a nuestros técnicos que ya vienen trabajando los de hace unos días atrás, la preparación de un proyecto de ordenanza que termine generando una exigencia adicional para la construcción de edificios, sobre todo para aquellos que están pegados a los malecones o de cara a algún malecón, y que se pueda verificar exactamente si es que por su construcción más allá del terreno podría haber algún compromiso con el terreno aledaño. Eso es algo que pasará por la comisión respectiva, se evaluará, pero yo les pido a los miembros del Consejo una rápida intervención para que esta norma sea una norma de prevención y de seguridad que nos pueda permitir a nosotros tener, como lo estamos haciendo desde el primer día de gestión, cada vez más seguridad para con los vecinos. En líneas generales eso es lo que se está haciendo. Nosotros hemos querido trabajar con mucha prudencia, hemos visto y escuchado algunas opiniones de gente que no es necesariamente la más calificada, inclusive hay algunos profesionales que han salido a declarar y que no tienen la calidad de especialistas en suelos o cosas por el estilo, e inclusive hasta un profesional cuya naturaleza es cuestionada porque ha sido expulsado de su propio colegio. Entonces hay que ir con mucho cuidado y hay que ceñirnos a las cosas tal como son e informar a los vecinos las cosas como son. También he visto algunos que han aprovechado esto como para hacer una suerte de espacio de figuración y esa no es la idea. La idea es darle seguridad a los vecinos y trabajar para que cada día tengamos una ciudad mucho más agradable, con mejor calidad de vida. Eso es lo que les quería informar, reiterando lo que hace unos momentos atrás hemos podido conversar y cualquier información adicional estamos siempre dispuestos a brindarla tanto para los miembros del consejo como para los vecinos que nos están siguiendo a través de la transmisión del día de hoy. Muy bien, cierro aquí este breve informe y seguimos, no sé si hay algún miembro del consejo que tenga algún informe. Sí, por favor, señora Franca Rey. Señor alcalde, buenos días, buenos días con todos. Sí, quería aprovechar esta oportunidad para a través suyo invitar a quienes nos siguen por Miratv, a los vecinos y a todos los que vienen a nuestros eventos culturales que en este mes de julio vamos a tener dos charlas miraflorinas las dos con dos personalidades importantes. Si es posible tomar nota entonces que el jueves 5 de julio a las 7 de la noche en este mismo salón de actos vendrá el señor Gastón Acurio a darnos una charla que el título es Innovación y Cambio Social. La segunda charla es el jueves 19 de julio también a las 7 de la noche y en este lugar y será el señor Miguel Molinari. Él va a tratar el tema Grandes Voces de la Lírica Peruana. Creo que las dos son excelentes oportunidades para asistir, para escuchar. Tienen las dos personalidades cosas importantes que decirnos. Y quiero también aprovechar un momentito si me lo permite para agradecer al grupo de la comisión de charlas miraflorinas. Se está trabajando muy bien coordinadamente cada uno haciendo con precisión el trabajo que le corresponde y es ese resultado que tengamos este tipo de invitados a partir de la fecha. Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, señora Franca Rey. Yo me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento porque el trabajo que está haciendo la comisión de charlas miraflorinas es un trabajo sumamente destacable. Han logrado que por este salón pasen personajes que siempre nos dejan cosas positivas en sus disertaciones y además personajes de primerísimo nivel como los que se han mencionado en esta oportunidad. Muchísimas gracias una vez más. No sé si hay algún otro informe, algún miembro del consejo. Si no lo hay, entonces... Señor alcalde. Sí, hay dos informes que han llegado a la Secretaría General. Uno de ellos es el memorándum número 035 que nos hace llegar el gerente municipal mediante el cual remite el informe 122-2012-GAT-MM de la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión en materia de recaudación al 31 de mayo del 2012. Gestión acumulada enero-mayo del 2012. Durante los meses de enero a mayo del año en curso se alcanzó una recaudación acumulada ascendente a 74.578.040 superando en 3.992.248 al obtenido en similar periodo del año 2011 lo que en términos porcentuales representa el 6% de incremento. El promedio de recaudación al mes de mayo de los años 2007 al 2010 fue de 55.016.295 habiéndose superado dicho monto en 19.561.745 durante el año 2012. Asimismo, el promedio obtenido al mes de mayo de los años 2011 al 2012 que ascendió 72.581.916 ha sido superado en 1.996.124 durante el presente año. Asimismo, al mes de mayo del presente año se obtenió un incremento de 24.573.821 con respecto al promedio obtenido durante el similar periodo en los años 2004 al 2011 el cual ascendió a 50.004.219 lo que representa un incremento de 49%. Respecto a los ingresos tributarios del año de enero a mayo del 2012 al mes de mayo del presente año los ingresos tributarios han logrado un incremento de 2.686.156 lo que representa un incremento del 5% en comparación del año pasado. De la misma manera los ingresos no tributarios han logrado un incremento de 1.854.914 respecto al año 2011 y finalmente las transferencias han sufrido una disminución de 498.823 en comparación al año 2011 lo cual da como resultado un incremento total de 3.992.248. Al cierre de mayo del 2012 los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 46.223.701 lo que representa un incremento de 8% equivalente a 3.515.760 respecto al obtenido en similar periodo al año 2011. Asimismo los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 8.435.607 lo que representa una disminución del 9% equivalente a 879.604 respecto al año pasado. El otro documento es el informe que nos remite el presidente el presidente de la Comisión Especial de Gobierno Electrónico el doctor Sergio Mesa mediante el informe número 02-2012-GM el mismo que voy a dar lectura. Me dijo usted en cumplimiento del artículo 3º del acuerdo de Consejo número 08-2011-MM para hacer llegar a su despacho el informe bimestral para el Consejo de Miraflores sobre las acciones adoptadas por la Comisión Especial de Gobierno Electrónico designada por el citado acuerdo durante el periodo de marzo-abril del presente año. En tal sentido señalo lo siguiente. Primero, Portal Web y Servicios Municipales. Se colaboró con la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad o MAPED de la Gerencia de Desarrollo Humano en la creación de la sección Miraflores Inclusiva y Accesible en el Portal Oficial de la Municipalidad. Esto ha incluido la asesoría en la organización de los contenidos así como en la carga de los mismos en el Portal Oficial. Segundo, se rediseñó completamente la sección sobre las sesiones del Consejo Municipal junto a la aplicación que sirve para llevar la asistencia en forma computarizada a las sesiones. Desde esta página ahora puede accederse a los registros de atención y asistencias así como descargarse los proyectos de normas, acuerdos, actas y videos de cada sesión de Consejo. Tercero, la Gerencia de Sistemas está trabajando un módulo para el control y seguimiento de los pedidos vecinales relacionados a la ejecución de obras desarrollado a solicitud de la Gerencia de Obras Públicas. Se espera su conclusión para el presente mes de junio. Cuarto, la Gerencia de Sistemas está trabajando en un nuevo módulo de control de registros civiles que permitirá reemplazar un sistema de más de 10 años de uso. En relación a participación vecinal de redes sociales, se ha continuado trabajando en nuevos contenidos para el blog oficial de la Municipalidad, cuya audiencia continúa aumentando. Entre ellos, destacan los mapas interactivos para el Festival Latir Latino, la guía completa de los locales donde se presenta la Bienal de Fotografía de Lima en Miraflores y otra guía con todo lo que hay que saber sobre las elecciones vecinales 2012. Actualmente, el blog se utiliza para difundir información inmediata, videos y convocatorias que luego son compartidas a través de Facebook y Twitter. Las cifras de audiencias de nuestros canales a través de redes sociales han continuado creciendo. Hemos llegado a los más de 10.000 seguidores en Facebook y más de 10.000 seguidores a través de la cuenta arroba Miraflores24h, la cuenta de la Central de Seguridad Ciudadana. Esto ha sido destacado en el suplemento especial publicado el domingo 25 de marzo en el Diario Peruano sobre gobierno electrónico, donde se menciona a Miraflores como uno de los gobiernos locales más activos en el uso de la tecnología y los medios de comunicación sociales. Respecto a otras actividades, se posuló al concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública 2012 de la ONG Ciudadanos al Día Las Prácticas de Miraflores 2.0, que involucra todos los canales electrónicos que tiene la municipalidad para interactuar con los vecinos y Miraflores24h, sobre el uso de Twitter por parte del Central de Emergencias Alerta Miraflores. Para ello, se elaboraron los documentos de postulación, resúmenes, indicadores y videos explicativos de las prácticas. Se solicitó la contratación de las pantallas LCD para reemplazar a los murales de noticias en los locales municipales, así como de una pantalla LCD dáctil. El contenido y funcionamiento de estas nuevas pantallas será coordinado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional con apoyo del área de gabinete. Se viene trabajando con la Agencia de Comunicación Líquido en el proyecto Da Vuelta por Miraflores, que tiene por finalidad crear una página web y una aplicación para celulares con contenidos turísticos para Miraflores. Durante el mes de abril, se facilitó las labores de investigación de perfiles de turistas en coordinación con el área de turismo de la Gerencia de Cultura. Atentamente, doctor Sergio Mesa Salazar, presidente de la Comisión Especial de Gobierno Electrónico. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Antes que me olvide, hay un punto que quisiera poner a discusión de los señores regidores para ver si pasa a la orden del día. Es el otorgamiento de la medalla cívica de manera póstuma a la fundadora del colegio La Reparación, colegio que está cumpliendo 100 años en estos días, o este año, mejor dicho. y creo que es una manera justa de reconocer el gran esfuerzo pedagógico, educativo, transmisor de valores que ha hecho esta institución. Entonces, pongo a conocimiento de los miembros del Consejo este tema y pido que votemos a ver si puede pasar a la orden del día. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresar el señal de conformidad. Muchas gracias. Esto pasa entonces por unanimidad a la orden del día. Ahora sí podemos entrar entonces a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el texto único de procedimientos administrativos Tupa de la Municipalidad de Miraflores. Este proyecto viene con dictámenes por unanimidad tanto de la Comisión de Asuntos Jurídicos como de Economía, pero si hay algún miembro de la sala que quiera, a lo mejor hecho del Consejo, que quiera hacer uso de la palabra, por favor, si lo hace hacerlo, si no, procedemos a votar. Están todos de acuerdo, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado este primer punto por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Güell, comprendido entre el 27 de junio al 1 de julio del presente año, inclusive, a cuenta de su descanso físico-vacacional correspondiente al año en curso. Debate. Si no hay debate, entonces procedemos a votarlo. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias. Se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo mediante el cual se aprueba la licencia y autoriza el viaje del gerente municipal doctor Sergio Mesa Salazar a Ocala, Florida, Estados Unidos por el periodo comprendido entre el 13 y 17 de agosto del 2012 a fin que representación de la municipalidad de Miraflores y junto con la participación del jefe de la compañía número 28 de Miraflores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Javier Francisco Erken Bosman realiza la inspección conformidad y pruebas de aceptación en fábrica del camión de rescate bomba adquirido en el proceso de licitación pública número 005-2011-CE-MM a realizarse en la planta E-1 ubicada en Ocala, Florida, Estados Unidos de conformidad con las consideraciones expuestas en el proyecto de acuerdo de Consejo. Al debate. Si no hay debate entonces procedemos a votarlo. Aquellos que estén a favor se van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo mediante el cual se otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadana ejemplar en la categoría de actividades y formación educativa a la madre Teresa del Sagrado Corazón en reconocimiento póstumo por sus acciones que promovieron la fundación del actual colegio la reparación y el desarrollo de actividades educativas en la formación integral de la niñez y juventud del distrito así como por sus obras de apostolado en benedict y la dignidad en general. Al debate. No habiendo debate procedemos a votar. Aquellos que estén a favor sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No tenemos más puntos entre secretaria general, ¿no? Es todo, señor alcalde. Siendo eso todo voy a pedir entonces a los miembros del consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Sírvanse a expresarlo aquellos que estén de acuerdo con esto. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. No tenemos más temas que tratar. En consecuencia procedemos a levantar la señal despidiéndonos de las personas que nos siguen a través de la transmisión de Miratv. de la transmisión que se hacían de la transmisión de un